Y de un campeón a otro que tiene mayor pantalla, que tuvo su momento épico en la noche de Las Vegas, un 12 de septiembre de 2012. Me refiero a Sergio Maravilla Martínez, que tuvo su paso por la región. Estamos haciendo una serie de charlas que le llamamos tributo, que... Bueno, las charlas son motivacionales, son del estilo de charlas que hago yo, que trabajo a veces en empresas dando estas charlitas que le llaman coaching, motivacionales para deportistas, en cárceles, en hospitales, en centros de mujeres golpeadas. Trato de tener contacto con la gente, contacto con el público, contacto con toda la gente que siempre me brindó apoyo. Y la verdad que es una oportunidad muy buena para tener acercamiento con todo el país. Estoy dando vueltas por todo el país, recorriendo no solo las ciudades grandes, sino también las ciudades pequeñas y muchos pueblos. Entonces, para mí es un verdadero lujo y un verdadero placer. Estamos... De vez en cuando hacemos alguna clínica deportiva también con mi tío Raúl, con Raúl Paniagua, que bueno, fue uno de mis entrenadores de los premios con quien más años trabajé también. Estoy pasando por una buena etapa en la que puedo tener este tipo de contacto, este tipo de vida que me estoy dando, que para mí es un verdadero lujo. Sergio, bueno, mañana tenemos una gala, ahora vamos directo a las parejas, pero mañana una gala re importante en Capitán Mermúdez, una charla motivacional, vinculado a lo que es tu experiencia, tu desarrollo como boxeador y tanto como persona, en el Club Villacacini a las 20 horas en Capitán Mermúdez. Y vamos a hacer un paréntesis y me gustaría hablar un poquito, un resumen muy básico de tu vida. Y me gustaría hacerte una nota vinculado a las peleas que no fueron arriba del ring de Maravilla Martínez. Las peleas, por así decirlo, políticas debajo del ring. Después de aquella pelea con Pavlik, ser campeón mediano y de repente encontrarte con número 3 de rankeado en el mundo, después de Manny Pacquiao y después de Floyd Mayweather. Y que te quiten el título, por así decirlo, vulgarmente hablando. ¿Esa pelea, cómo fue empezarla desde abajo para volver políticamente a encontrarte con la posibilidad de que te den con Junior Chávez? Claro, claro. Bueno, primero, yo creo que perdí, tengo en total nueve cinturones mundiales, tengo, pero tengo, de los nueve cinturones mundiales, creo que hubo siete que los perdí en oficinas. Y es muy curioso lo que me pasó a mí. O seis o siete, o siete cinturones en total de todos los que tengo, ¿no? Porque fui también campeón latino de la OMB, campeón del Consejo y campeón argentino, ¿no? Aquí de la categoría Welter. Creo que la parte donde más difusión mediática tuve, que fue con el conflicto que tenía al principio del año 2010, 2011, creo que fue para el 2011, creo no, fue para el año 2011, después de combatir con Paul Williams, la revancha, que hubo... Bueno, pues estaba Chávez Junior tenía... contaba con un gran apoyo porque, bueno, pues es hijo de la leyenda, del gran campeón mundial, del mejor mexicano o de, junto quizá con Miguel Canto, los dos mejores mexicanos de la historia. Tenía, digamos, un gran apoyo por parte del Consejo, por parte de la televisión americana, por parte de la empresa Top Rank. Pero estaba yo en el medio. Pero estaba, claro, estaba yo en el medio con el título mundial y creo que era algo sabido que iba a ser muy difícil que él en el ring pudiese ganarme, pudiese sacarme el título mundial.